Regalito especial para Chile En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Un temblor de primavera es palomita y Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita y Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá 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 la noche vendrá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita y Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita y Ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma Ay, paloma, ay, paloma Party 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 Música Música En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Una llamarada mía palomita Que ha calmado mil heridas Ahora volvemos libres tierna paloma No pierdas las esperanzas palomita La flor crece con el agua El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay, palomita Ay, palomita Ay, palomita Ay, palomita Ay, palomita Ay, palomita ¡Muchas gracias!